... Su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco, a su llegada a Almadén, saluda a diversos ministros y otras autoridades que la guardan a la puerta de la Casa Consistorial. En el balcón del Ayuntamiento, y tras haberle sido impuesta la primera medalla de la ciudad, Franco pronuncia un importante discurso que es acogido con muchos aplausos. En el cerco de San Teodoro, donde se hallan dos pozos de extracción de mineral, su excelencia, ataviado con el equipo adecuado, desciende a la mina. En el piso 15, a 411 metros de profundidad, se halla la planta nueva que se va a mecanizar y cuya explotación se halla en marcha desde hace un año. Durante más de media hora, el Generalísimo recorre las galerías y recibe las explicaciones de los técnicos, contemplando también la tarea que los mineros realizan. Sale después al exterior y a continuación se dirige al cerco de Buitrones, donde están emplazados los hornos de destilación del mineral. Recorre las dependencias de las factorías y examina una maqueta de estos hornos. No hay justicia sin abundancia, y sin esta, solo podrían repartirse de nuevo las miserias, dijo Franco en su discurso a los mineros de Almaden. Gracias. Gracias.